¿Cuál es la crisis de la Unión Monetaria? ¿Cuál es la crisis de la Unión Monetaria? En estos momentos la posición de la economía española es distinta y estamos empezando a recoger los frutos. Frutos que se concretan en que ya llevamos tres trimestres de crecimiento económico y que la situación del paro, el principal problema de España, se empieza a solventar ya en estos momentos y se ve la luz al final del túnel.